Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Luego de que los rojos perdieron el choque de inicio, la fila está dispuesta a emparejar las cosas para instalar a un adversario en la justa permanencia, que también se disputa esta noche. Una que además es la primera de dos competencias en la semana que finalizan con salidas. Y es que este miércoles 10 de mayo ambas alineaciones contenderán la supervivencia y lucharán por defender el sitio de un miembro, para evitar que asista a las rondas de la pugna máxima Exxon All-Star, el reality que pronto exhibirá otro campeonato. Pero quien gana la supervivencia hoy 10 de mayo, y es que por el momento no hay datos oficiales sobre qué cuadro conseguirá en esta jornada la victoria. Sin embargo, los spoilers en redes sociales aseguran que serán la formación roja. Y es que eso es lo que aseguran quien derrote a sus rivales y ocasione un duelo mixto en la segunda parte del programa. Y es que no hay certeza de cómo acabarán las justas, pero según las revelaciones de distintas páginas de spoilers, es lo que nos dicen que serán los rojos. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? ¿Mentira? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.